Comenzamos un nuevo vídeo aquí en Pro Socrate Manager 2017 Seguimos en el Tour de Francia, hoy etapa 12, hoy etapa de batalla Suenan los tambores de guerra en el día de hoy Con esta etapa completamente por los Pirineos Salida desde Pau y llegada a la estación de Peiragudes Pasando varios puertos, sobre todo ese puerto de Valles Y ese último puerto, el puerto de Peiregudes de primera categoría Lo más destacado del día Yo voy a intentar meter a André y Amador a ver si puedo en la fuga De momento ya se han formado aquí una escapada de 6 corredores André y Amador que se ha situado bastante atrás en este pelotón Por esto me va a costar mandarlo a que ataque Bueno ya está aquí por aquí delante A ver ahora lanzaremos, bueno Valverde que se ponga rueda de Nairo Quintana Y venga ahí que se produce el ataque de André y Amador Nos quiere seguir Ben Hermans, el belga del escalador también del BMC Bueno yo con André y Amador me va a servir de gran apoyo A ver si puede ayudar a Alejandro Valverde o a Nairo Quintana Y si no que coja puntos de la montaña O que intente vencer en el día de hoy si dejan a la etapa Pero me parece que no Ya cuando conecta André y Amador con esos 6 corredores que iban en punta La diferencia que se mantiene bastante estable alrededor de los 3 minutos con el grupo del pelotón Bueno una escapada de nivel aquí con André y Amador Con Steven Crisby, Ben Hermans, Paolo Tira Longo, Michael Butch, Jan Bartan, Jemich y Feliu Aquí bueno aquí vemos los puertos Los 6 puertos en el día de hoy De cuarta, de segunda, de primera El puerto de Vales de categoría especial Peiragudes De primera categoría Y finalmente aquí en la estación de Peiragudes Donde en realidad finalizaba en esa pista de aterrizaje del aeródromo Ahí en la estación de esquí de Peiragudes Donde en la realidad venció Romain Bardet Dando la victoria ahí Dejando la victoria en casa Victoria para un francés ahí en el Tour de Francia Ya lo había conseguido anteriormente Yo creo que fue Arnaud de Mar Pero bueno esta fue como de más prestigioso nivel Y bueno a ver si en el día de hoy Podemos vencer y conseguir la victoria de tapa nosotros Ya hemos conseguido una con Nairo Quintana Pero a ver si podemos conseguir más O por lo menos no perder tiempo Y a ver si podemos hoy vencer a Chris Froome Y arrebatarle ese mallota amarillo Mientras tanto los 6 capaos que están aquí peleando Por este puerto de cuarta categoría Yo con André y Amador voy a seguir Pero no voy a atacar porque para luchar por solo un punto Pues que se lo lleve Jan Barça si quiere Bueno ahí el Paolo Tiralongo Que dice que me pide relevo Pues si es que estamos atacando para el puerto Que relevo te voy a dar Pues no ataques y punto Bueno sprint intermedio ahora Para el grupo de cabeza de carrera Bueno sin más no lo van a sprintar Para que gastar fuerzas Con los 5 puertos que se vienen Con los 5 puertos que se quedan Bueno a mi me parece que el puerto de Peiragudes Es de segunda categoría Creo recordar o de tercera O igual no llega ni a puertos La subida final Después del puerto de Peiresudes Un ligero descenso Y ya la subida Hacia la estación de esquí de Peiragudes Que lo que comento Que creo que es de segunda categoría Pero no lo recuerdo muy bien Bueno este puerto de segunda categoría Lo va a pasar en primera posición Ben Hermans Luego André Amador tercero En el puerto Bueno pero Jan Barça Que sigue con esa diferencia De 55 puntos André Amador 34 Y bueno a ver si podemos arrebatarle A Jan Barça Ya que tenemos ahí a André Amador Bueno ahí me están No me Bueno estoy aquí relevando Un poco No están pasando ellos Porque Porque no he dado mucho relevo Es que a ver Tenemos el pelotón a un minuto Yo tengo que reservar fuerzas Para Para A ver si tengo que ayudar A este A Nairo Quintana O Alejandro Valverde Por delante que ya atacan Encima tenemos que atacar En los puertos Por los puntos de la montaña Bueno Jan Barça El mayor de la montaña Ya que cede Y el Sky tirando Dominando en esta primera ascensión Del Col de Mente Se van por delante Feliu Y Ben Hermans Yo con André Amador A mi ritmo Subiendo ya A falta de un kilómetro Para coronar este primer puerto De primera categoría del día Steven Cruz Que malas sensaciones Debe estar teniendo Porque en teoría Era el más fuerte De la fuga Y ha sido de los primeros En quedarse Junto con el mayor de la montaña Jan Barça Pero bueno Van a contactar conmigo Con André Amador Ahora en el descenso Y Castro Viejo Ya Que está cediendo A ver si puede contactar En el descenso Y hacer algo En el puerto de Vales Que es importante Errada también Que permanece en ese puerto En ese grupo de favoritos Que se ha dividido Porque Nairo Quintana Está con Chris Froome Pero Valverde Se encuentra en un grupo A 30 segundos Bueno Yo creo que van a contactar Ahora en el llano Por el skate Tampoco Está tirando demasiado Y finalmente Si que ha contactado Valverde Con este grupo De Nairo Quintana En el que quedan Ya André Amador Que ya ha contactado Y ha sido neutralizado Y tan solo queda Ben Hermans El componente de la fuga Que va El primero aquí En cabeza de carrera Errada que está En las últimas Castro Viejo También André Amador También Ataca Gianluca Brambilla No sé si es Un movimiento Por la etapa Un movimiento Por los puntos De la montaña Pero ataca también Un hombre del Cachuya Que es Reintanamae Parece que sale también Un hombre Del Direc Energy Podría ser Lilian Calmejan Que posiblemente Sea el hombre más fuerte Porque no es Jan Debu Pues Jan Debu Ese si que es un movimiento Por los puntos De la montaña Y bueno Pelotón de menos De 50 unidades Poco a poco Cayendo unidades Pero bastante unido Cuando ya Faltan 500 metros Para coronar Ese puerto El Port de Vales Y bueno Yo que mantengo Solo ya Valverde Y a Nairo Quintana Castro Viejo A lo mejor puede contactar En el descenso Pero ya no creo Porque se va a hacer Un descenso Bastante rápido Para neutralizar A esos corredores Con Brambilla Con Rain Taramae Con Ben Hermans Que están por delante Y ya Tan solo quedará La ascensión final Al Col de Peiragudes Que ahí tendremos Que atacar Con Nairo Quintana Y a ver si podemos Bueno ojo Caída con Alejandro Valverde Y bastantes más Robert Kessin Veo Bauke Molema Tony Marti Dan Martin Darling Pei Un hombre del Astana Que podría ser Fabio Aru No lo he visto muy bien En los letreros Y bueno Por lo menos Nero Quintana Que sigue ahí por delante Venga Valverde Que puedes contactar Ahora en el descenso Si si es Fabio Aru Alexandre Yeniez El hombre del AG2R Y bueno Los Astanaki Tirando Si tienen a Fabio Aru Detrás Yo no entiendo El movimiento ese De Astana Bueno Tiene a Tanel Kanger También otro gran escalador O a Jakob Fulsan Pero no creo que Yo creo que Fabio Aru Es la más Bueno A la que miro La clasificación Está a unos 5 minutos El Vigésimo Tercero Creo que estaba Así que Tanel Kanger Que está en el top 10 Creo que va a ser La opción del Astana Bueno Aquí tirando Para Wilco Kellerman Prietler Alberto Contador Que parece que Sufre Y parecía que había Un intento De Bardet Y de Nibali Los hombres del Sky Ahora que quieren Tomar las posiciones Que llevaban Desde el descenso Comandadas por el Astana Y Nur Zakarin Que también se había cortado Que tira para adelante Bueno No sé para qué tiran Tanto Para Wilco Kellerman Si tienen a Tom Dumoulin Aquí delante En el grupo de favoritos Bueno Pancarta De 5 a meta Pancarta de 10 De 5 al puerto Y de 10 a meta Bueno Pues el Astana Así que es el equipo Que sigue tirando Froome Bastante atrás del grupo Cuidado Cuidado que Froome Está bastante al grupo Detrás del grupo Yo creo que Bueno Valverde Lo voy a dejar ahí Al 80 No creo ya que contacte Con el grupo de favoritos Pero teniendo a Frontana Atrás Yo creo que voy a saltar Con Nairo Quintana Aunque tiene corredores Muchos del Sky Ahí por delante Pero yo voy a atacar ya Con Nairo Quintana Aún no le he dado el help Me lo espero ahí Para darle En la parte final O ya en el puerto De Peiragudes Y bueno Ahora llegaremos A las famosas Curvas Donde Ahí atacó El año pasado En la realidad Chris Froome Para irse en el descenso En solitario Hacia Bañeres De Luchón Pero bueno Nairo Quintana De momento ahora La etapa es para arriba Y no para abajo Así que hay que subir Este puerto Nairo Quintana Ritmo Ritmo Nos llega Bot Pulse A la rueda A falta de kilómetro Y medio Reintalamae Ahí hundido Llega también Chris Froome A tomar las primeras posiciones Bueno Valverde Le bajo un poco El ritmo Que iba un poquito Agobiado Y Nairo Y Wilco Otros De Peir Agudes Rampa dura Ya está Nada más comenzar Ojo que perdemos posiciones Rápido Con Nairo Quintana Bardet Que tira para adelante Con Vincenzo Nibali Bot Pulse Creo que es el hombre Que lleva A Chris Froome Hasta la cima Hasta la línea de meta Bueno Nairo Quintana Sufriendo Adam Yates Intentándose pegar A la rueda No perder grupo Nosotros con Nairo Quintana Así que hemos perdido Ya la rueda Y tirando Ahora Froome Creo que era el propio El que lanzaba el ataque Si 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 Lanza el ataque Chris Froome Le sigue Nibali Le sigue Bardet Contador Ya Que le ha dado El tío del mazo Nosotros con Nairo Quintana A ver si podemos Entrar con Contador Si si Y a ver si le superamos En la etapa Por lo menos Para entrar cuartos No perder casi ningún segundo Unos 30 segundos Son los que vamos a perder Con Nairo Quintana Pero bueno eh O sea Una etapa muy Mandada Por el Sky Aquí en esta Pista Donde aterriza El aerómodo De Peiragudes Bueno Una etapa Que le ha dirigido El Sky Como quería Ha dirigido también A Lastana Para que les marcara El ritmo En la subida Ni un ataque Prácticamente Etapa Facilita Para Chris Froome Que se impone En esta estación De Peiragudes En esta primera etapa Pirenaica Y que sigue Un día más De líder Desde el primer día Recordamos Con esa victoria En la crono De Dusseldorf Pues me parece Que es la segunda victoria De Chris Froome En este Tour de Francia Y bueno Pues parece que no tiene Ni rival En la crono Por supuesto Y en la montaña Sigue siendo el más fuerte Con ese equipo Bueno voy a poner aquí La clasificación general Porque no me he acordado De poner el pódium Así que bueno En la etapa Hemos entrado cuartos Con Nairo Quintana Y decimos estos Con Alejandro Valverde Donde Contador Ha entrado Al mismo tiempo que yo 45 segundos Perdidos Con Nairo Quintana Bueno Ahora voy a poner La general Por tiempos Chris Froome 34 segundos Ni vali 35 Bardet A 1'17 Quintana Y ya A 3 minutos Alberto Contador O sea que Con Nairo Quintana Estamos un pelín Lejos Más de lo que me gustaría Pero bueno Aún hay batalla Así que nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo